Los números hablan por sí solos. Desde que llegó al mercado en 2020, la cuarta generación del Hyundai Tucson ha cosechado un éxito increíble, fabricando más de 750.000 unidades a nivel mundial. En España fue el coche más vendido en el año 2022 y para continuar en el trono del mercado, la marca coreana ha lanzado una actualización para ponerlo al día. Hay coches que dan con la tecla y se convierten en superventas, como es el caso del Tucson. Prueba de ello es que no paramos de verlo por la calle. Pero actualizar un coche de éxito no es tarea sencilla, aunque Hyundai ha dado en el clavo. Te cuento cómo. Estéticamente recibe cambios, pero los justos y necesarios para darle un soplo de aire fresco, manteniendo a la vez aquello que le hizo destacar. La parte frontal es la que se lleva el protagonismo, con una parrilla de menor tamaño y una firma lumínica con 8 elementos LED, en vez de los 10 que llevaba la versión anterior, con los faros principales con tecnología Matrix LED. El paragolpes se ha modificado levemente, al igual que ocurre con las llantas de aleación, que siguen mostrando un aspecto deportivo y sofisticado. Además, su maletero sigue siendo generoso, con hasta 620 litros. Por fuera ha cambiado poco, pero eso no es una mala noticia. Porque molaba mucho. Donde más cambios nos encontramos es precisamente aquí, en el interior. El puesto de conducción llega con un salpicadero que incorpora dos pantallas de 12,3 pulgadas cada una, un volante multifunción completamente nuevo y el selector del cambio aquí en el lateral. A lo que se suma un sistema de infoentretenimiento con una superficie táctil para manejar la climatización. Vamos, que está totalmente renovado. La gama de motores del nuevo Hyundai Tucson también tiene cambios, sobre todo a nivel prestacional. Sigue ofreciendo mecánicas de gasolina y diésel con sistema de hibridación ligera de 48 voltios. Y también versiones híbridas tanto autorrecargables como enchufables, con potencias de hasta 252 caballos. Igualmente se puede elegir entre cambio manual o automático y tracción delantera o a las cuatro ruedas. El motor más demandado en el anterior Tucson era el híbrido autorrecargable. Y en esta nueva actualización no va a ser una excepción. Por eso es el que he elegido para la prueba de hoy, porque en este caso ha bajado la potencia de 230 a 215 caballos para mejorar las emisiones. Algo que apenas se aprecia ya que sigue empujando con mucha decisión, todo manteniendo las ventajas que ofrecen este tipo de mecánicas. Eficiencia, sobre todo en trayectos urbanos, donde puedes circular durante aproximadamente el 60% del tiempo en modo 100% eléctrico. Y una elevada musculatura, sobre todo para realizar adelantamientos, ya que gracias al par instantáneo del motor eléctrico, al dar gas sales disparado como una bala. Siempre me ha parecido uno de los mejores SUVs híbridos del mercado. La única pega que tenía bajo mi punto de vista era el exceso de negro piano que había en el interior. Algo que ahora se ha corregido aportando una mayor sensación de calidad a todo el habitáculo. También destaca por su confort de marcha, con una suspensión que absorbe perfectamente las irregularidades del terreno, pero que es lo suficientemente firme como para que no haya balanceos excesivos en curvas cerradas, manteniendo siempre un nivel de seguridad muy alto. Y más si contamos con el sistema de tracción a las cuatro ruedas, que trabaja de forma muy inteligente en cualquier tipo de situaciones. Este motor híbrido me gusta mucho. Con 215 caballos tienes potencia más que suficiente para cualquier situación. Y si a esto le sumas el hecho de que puede rodar en eléctrico durante bastantes kilómetros y cuenta con una caja automática de seis velocidades y convertidor de par, no tiene que extrañarte nada que los consumos sean muy reducidos en cualquier situación. Otra cosa que me gusta de este coche es que el chasis está archiprobado. Y el coche va muy bien y resulta muy agradable de conducir, porque la precisión de la dirección es muy buena y la amortiguación hace que sea muy estable y a la vez muy confortable. También funciona muy bien el sistema de regeneración, algo que es muy habitual en los coches electrificados de Hyundai, porque además lo puedes manejar con las levas desde el volante. Cuando algo se vende tanto es por algo. Y el Hyundai Tucson tiene todo lo que demanda el mercado. Pelea en el cemento de moda, el de los SUVs. Tiene mucho espacio para ocupantes y equipaje. Potencia más que suficiente para todo lo que necesites. Y además es eficiente, lo que ayuda mucho a nuestro bolsillo. Y por si esto fuera poco, tiene un diseño inconfundible y atrevido que hace que no pares de mirarlo. ¿Qué te parece? ¿Necesitas algo más?